Ustedes chicos, ¿qué mensaje le pueden dar a todas las personas en general que quieren iniciarse en la música? Ya sea tocar algún instrumento o cantar, empezar en la música. Tú sabes que esto es... bueno, en el Perú no es tan fácil, ¿no? iniciarse. ¿Qué consejos le darían? Bueno, yo les diría que sigan adelante con sus sueños, que se pongan metas y que se esfuercen bastante. Porque, en verdad, la música es un arte, pero también es dar mucho de ti mismo, ¿no? Esforzarte, estudiar bastante, porque la música no solamente es hacer lo que te venga, ¿no? Sino también comprenderla, entenderla y dar todo de ti, ¿no? Bueno, el mensaje que yo le daría, más que todo, sería a los padres, que si ven que sus hijos tienen alguna inclinación por chancar las ollas, que les compre una batería, o que les acompañen a cantar, no sé, ¿no? Pero que los apoyen, que siempre los estén ahí enrumbando por un buen camino, ¿no? Que es el arte. Es importante, ¿no? El arte es lo máximo y es paralelamente, puedes trabajarlo. Un gran saludo a la gente de Limayau Perú y queremos invitarlos a que visiten la página web DarianPerú.com, las redes sociales también, muy fácil todas, que son slash DarianPerú. DarianPerú, en Facebook, en Twitter, en todo, Rayita, DarianPerú, DarianPerú. ¿También en YouTube, no? ¿Todos? ¿Son plus? Sí, todos, 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 todos. Es muy fácil, así que los invito a que visiten las redes y muy pronto nos vamos a ver en un próximo concierto. Chau. Gracias a todos. Bye, cuídense. Chau. Ya no queda nada aquí, ya no puedo sonreír, quiero que tu vida entienda que no puedo estar sin ti y que todo el tiempo que perdimos fue muy duro por mi estar contigo. Quiero que mis sueños puedan buscarlo en algún lugar. Chau. Chau. Chau.